Bueno, mi nombre es Jolimar González, tengo 21 años y bueno, soy la ganadora de mis primaveras by Essential 2021, ¿no? Estoy súper feliz, la verdad es que me tomó de sorpresa, pero sí, hice todo con mucho esfuerzo, mucha dedicación y constancia, eso es lo que debemos hacer. Nunca el que persevera, alcanza. La primavera es sinónimo de amor, paz, felicidad, alegría, diversión, sol. Y bueno, es muy importante, ¿no? Porque es una estación donde se renueva la naturaleza. Bueno, les envío un saludito a Fashion TV Bolivia y un besito, un cordial abrazo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laila Berrucal River. Claro que sí, me siento muy feliz, ¿no? Por obtener este título, ya que es la primera vez que participo en un certamen como este. Y pues la verdad me he esforzado mucho por realizar las pasarelas, en las clases y todo eso. Y estoy muy satisfecha con este título que obtuve. Realmente, mi pasión es enseñar. Y puedo decir que como la misión de la academia es ir más allá de la belleza. Tanto preparar física e intelectualmente a las señoritas, a las candidatas del Miss Primavera Viesencial. Ha sido un arduo trabajo, como mencionaba anteriormente. Pero es ver postura, es ver equilibrio, es ver sonrisa, contacto visual con el público, una buena postura, hablar frente al público. Y creo que es un conjunto mucho más de ser una simple pasarela, es mucho trabajo detrás. Exacto, en muy poco tiempo, creo que el certamen duró como máximo tres semanas o cuatro. Y se imaginarán, si yo tengo a alguien en mis manos en dos meses, ¿no? Que puedo preparar. Y yo voy a seguir trabajando con la ganadora, justo también fue a quien premiemos como mejor pasarela por la actitud que ella tiene, ¿no? Se va a seguir trabajando una pasarela de Miss. Por lo que sabemos que ella es Yolimar, es muy jovencita, tiene 21 años y tiene un gran futuro por delante. Bueno, se acerca el 21 de septiembre y es el mes del amor, de la amistad, donde todos podemos disfrutar de este nuevo año. Donde estamos atravesando, bueno, hemos atravesado como bolivianos una época muy difícil de la pandemia. Pero estamos adelante apoyándonos como siempre, sigamos unidos, fortaleciéndonos y a continuar con todo el éxito del mundo.